Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Pekai Me en esta ocasión les traigo un video muy interesante ya que les voy a mencionar algunas de las trampas más famosas que se han hecho en la ruleta y que han convertido a algunos en millonarios antes de que fueran arrestados por la policía espero que el video les guste y vamos a verlo y si amigos así es esto hay personas que se han logrado salir con la soya y también por ahí hay algunas trampas famosas que yo no sé si se apliquen ahorita lo vamos a descubrir en el transcurso del video y también algunas alteraciones en donde el único que logra hacerse millonario pues es el casino así que vamos a comenzar vamos a empezar con una muy importante seguro ustedes han visto un video en donde hay un dealer que está girando una bolita y justo cuando va a caer la bolita aprieta un botón y la bolita rebota y se puede mover a cualquier número de la ruleta esto haciendo ganar o perder a algunos jugadores ahora aquí va algo muy importante muchos de ustedes creen todo muchos de ustedes se la creen todo más los que son como apasionados de la ruleta o algo así siempre en todo juego va a haber trampas pero una cosa es ver las trampas que se pueden hacer y otra cosa muy distinta es verlo dentro de un lugar en donde por así decir es el lugar oficial en donde se realiza ese juego y que ahí detecte es la trampa en este video se ve que es una persona que está girando la bolita pero está como en su casa como en un ambiente controlado no está en un casino no está jugando muchos se la creen y dicen no que qué trampa ya no confío en los casinos seguro siempre que pierdo es porque me hacen eso pero ustedes no se espanten no crean que por qué lo hizo en un video en la comunidad de su casa pues significa que ya todos los casinos lo aplican es una trampa que se hizo muy conocida que a mí muchas veces me pasaron el link del video para que lo pudiera ver pero aquí lo importante es tener el conocimiento para que ustedes puedan detectar si les están haciendo trampa o no es bueno saber que existe esa posibilidad de hacer trampa con esa bolita que rebota para que así cuando tú vayas a un casino o estés jugando online con crupier en vivo pues prestes atención para que logres descubrir si te están haciendo trampa de esa forma y si ves que no te están haciendo trampa que todo es legal pues puedes jugar de manera correcta esto es padre como se los digo solo para saberlo vamos a pasar al segundo punto que esta es una trampa que yo vi que la hizo un jugador en la ruleta por ahí andaba un video en youtube una vez mi papá me lo enseñó y esto consiste en que imagínense cuando ustedes están sentados en la mesa en un casino de la ruleta pues pueden estar así recargados pueden estar inclinados y seguro a ustedes les ha tocado que tal vez están en una fiesta están con sus amigos están en un restaurante y al estar así sentados si su pierna la alzan pueden golpear la mesa y pueden inclinarla o pueden ahí molestar había un jugador que hacía eso en la ruleta se sentaba se pegaba a la ruleta y con su pierna la levantaba tenía mucha fuerza o puede ser que era una ruleta que no pesaba tanto y con eso podía inclinar la mesa él tenía tanta experiencia haciendo esto que podía obtener ganancias al hacer trampa de esta forma obviamente cuando lo descubrieron lo denunciaron y pues no sé qué tal le haya ido ahora vamos a pasar a otra trampa y esta trampa es algo que hace millonario pero a los casinos si ustedes buscan en internet estafas de casinos online podrán ver que varios casinos online alteran los resultados de algunos de sus juegos obviamente alteran los resultados en alguna forma y después lo compensan con otros jugadores pero esas alteraciones hacen que ellos tengan millones de ganancias en cambio cuando muestran el balance de los resultados estos al tener que ser balanceados con la probabilidad que ya está marcada pues lo compensan dándole un poquito de ventaja a algunos jugadores pero a ellos no les dan mucho dinero o sea solo es para complementar esas pequeñas alteraciones que hicieron a su favor esto no es algo que esté sacando yo es algo que está en internet que si ustedes lo buscan pues les van a aparecer pues varios casinos que han hecho estafas como esta por eso es que muchas veces la gente se puede preguntar póker stars está truqueado o chocho póker está truqueado cualquier otro casino estará truqueado es simplemente una idea que puedes llegar a tener porque ya ha habido problemas así de modo que de igual forma se los digo esto es algo solo para saber son trampas que se han hecho pero que a nosotros nos sirve para tenerlas en cuenta y cuando estemos jugando pues logremos detectar si es que estamos jugando con la probabilidad correcta o si pues nos están haciendo un poquito de trampa ahora vamos a pasar a una cuarta trampa que muchos piensan que es muy común en la ruleta y eso si ven mis videos en la ruleta van a ver que casi en todos casi en todos hay este tipo de comentarios dicen que la ruleta mecánica la ruleta con copier en vivo tiene imanes o sea las personas creen esto que las ruletas tienen imanes y que pues dependiendo que apuestas hayan hecho pues los imanes se activan en algunos números y en algunos otros no ya sea para atraer la bolita o para repelerla es más fácil repelerla para que no caiga ahí pero imagínense o sea no hay imanes no hay imanes para las bolitas que sean circulares ustedes busquen un imán circular y siempre siempre casi no va a rodarse va a ir así directo este es un imán no va a ir así girando no va a ir así girando sino que va a hacer movimientos muy extraños la bolita y eso hace eso hace que ustedes pueden detectar si está imantada o no si ven que la bolita gira y gira y de pronto pum está imantada o si no gira de la manera correcta que se vean unos giros muy extraños pues eso también hace que se vea que se perciba que la bolita está trucada y que tiene imanes yo a mí no me ha tocado ver ninguna con imanes incluso en videos he buscado he buscado muchas cosas y no he visto un casino donde hagan un tipo de trampa como esta que tal como les va acá loco por la timba y hoy vamos a ver uno de los milagros de las putas ruletas observen la bola entre el 15 y el 32 por la ciencia y la física queda siempre cosa muy rara pero cuántos de ustedes creían en este mito y vamos a la última trampa que pueden hacer algunos casinos para hacerse millonarios exclusivamente en la ruleta es casi lo mismo que con los imanes pero esto se refiere más a ruletas mecánicas y se habla de cilindros de aire dentro de una ruleta mecánica ustedes han podido ver mis videos grabados con cámara espía dentro del casino jugando ruleta mecánica y ahí se puede ver que la bolita sale sola ¿por qué? porque un cilindro de aire la expulsa ¿cuál caiga ma? tiene que ser 26 26 está parpadeando ustedes imagínense que en cada parte en cada número haya un cilindro y si la bolita va a caer ahí imagínense que echa tantito aire cuando la bolita vaya a caer ese pequeño aire que echa puede hacer que se pase a otra casilla muchos creen eso creen que en todas las ruletas mecánicas puede haber cilindros de aire y se van a activar o a desactivar dependiendo qué apuestas se hayan hecho y dependiendo si quieren hacer ganar o perder al jugador y bueno amigos estas han sido cinco trampas que se han hecho en la ruleta como ustedes pueden ver pueden beneficiar tanto al jugador como al casino pero sin importar a quién beneficien pues pueden salir con muchos millones de dólares de pesos de lo que sea en su bolsa estoy seguro que este video les ha gustado y que se les ha hecho muy curioso que tal vez muchas cosas que ustedes pensaban que eran un hecho pues ya pudieron ver que no como ese caso de la bolita esa bolita que rebota existe pero ustedes ya saben que existe y ahora pueden prestar atención para ver si les están haciendo trampa de esa forma en el casino y de igual modo el conocimiento que obtuvieron con esa bolita pues también lo pueden obtener con las otras trampas que les mencioné para que ustedes puedan estar seguros sentirse con confianza y ver que cuando ustedes jueguen están jugando con la probabilidad correcta así que espero que le den un like que se suscriban para que nos esperan los próximos videos les agradezco mucho que sigan al pendiente de este canal y que me sigan en mis redes sociales yo me tengo que despedir pero tan solo van a pasar dos días para volvernos a ver por acá y que me sigan